Foto de Instagram un ladrón se hizo pasar por un amigo del cantante para entrar a su cuarto de hotel y robar relojes y joyas, entre otros objetos de lujo al cantante colombiano Malú Male. Robaron unos 800.000 de dólares en relojes y otros artículos personales de su cuarto de hotel en Moscú, donde se encuentra para apoyar a la selección de Colombia en el Mundial. Foto de Internet Los objetos robados incluyen una variedad de relojes de lujo, numerosas joyas y otras pertenencias, dijo la policía local, según medios noticiosos rusos. Al parecer un ladrón entró a la habitación haciéndose pasar por un invitado del cantante mientras éste estaba ausente. Los daños se estiman en más de 50 millones de rublos, unos 800.000 de dólares, las autoridades están investigando. Maluma viajó el martes a Saransk, donde Japón derrotó a Colombia 2 a 1. Jordan Creed enfrentará esta ocasión el mayor reto de su vida al enfrentarse a Adolf Drago, hijo del boxeador que mató a su padre. Continuar leyendo los jefes de jefes decidieron no tomar alguna postura política al declinar la invitación. Atandar en el cierre de campaña de López Obrador Continuar leyendo las personas interesadas podrán tener acceso al templo mediante una visita guiada la cual debe programarse en las oficinas de la zona arqueológica de Tlatelalco. Continuar leyendo ¡Suscríbete al canal!